Hay pa' la comida. Comiendo aguacate. Mentira, mire, comiendo aguacate milo. Rayito. Porque dicen que cuando hay hambre no hay pan duro. Mire, comiendo aguacate milo, vean. Y Rayito. Muestra este aguacate. Rayito. Ay, doña Nebeli. Rayito ya no quiso ni allá comión. Rayito ya está lleno comiendo aguacate. Bueno, barra y trapé lo que está en el piso. Bueno, ya, listo. Mira, mira. Y se va a acabar el mercado si sigue así. Rayito ya comió. Rayito puro acá, puro salmón. No, Rayito ya comió. Bueno, listo.